Aquí está Luis Humano Morales, que no se le quita la tos. ¿Cómo está Luis Humano? ¿Qué tal, Rube? Bueno, pues el país puede estar en crisis, pero el béisbol, ¿por qué? En Estados Unidos, con todo y Trump, los deportes se siguen, el fútbol americano está en su etapa de play-offs, etc. Sí, bueno, aquí, por supuesto, también tienen que haber distintas circunstancias, pero la principal, pues sí, es meramente deportiva. Las diferencias que existen en la liga mexicana de béisbol, en la situación de los mexicanos, los llamados pochos, que, bueno, pues ocasionaron que ayer, durante la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo... ¿Ahorita cómo juegan? ¿Como mexicanos? ¿Como extranjeros? La cuestión es que era ilimitada. La situación se buscaba abrirlos, bueno, más bien cerrar el espacio, limitarlos justamente, e incluso ayer mismo, bueno, se hablaba únicamente de permitir a tres mexicanos, cosa que, bueno, pues varios dueños no están de acuerdo. Si quieres comentar el béisbol en México, es sano eso, ¿no? Sí, es una situación similar a la que vive, por ejemplo, el básquetbol. Y el fútbol. Exactamente. Y, bueno, pues para ello, justamente, está en la línea telefónica Mauricio Martínez, presidente del equipo de Bravos de León, quien, bueno, pues estuvo presente ahí en la asamblea y para que nos hable un poquito acerca de lo que se vivió ahí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Mauricio. Luis Omar, buenas tardes. Gracias a todos los auditorios. ¿Qué tal, Mauricio? Saluda también Hernando Cuellar. Pues platícanos, Mauricio, qué pasó ayer en la Ciudad de México, una asamblea extraordinaria en donde no se llegó a ningún acuerdo y que incluso te culminó, pues, con la abrupta salida de las instalaciones de Plinio Escalante y que, bueno, pues realmente no hay un panorama o no hay una claridad en lo que pueda venir para la Liga Mexicana de Béisbol. Pues sí, la verdad es que ya fue un día muy triste para el béisbol mexicano porque no se pusieron, no pudieron ponerse de acuerdo los 16 equipos, bueno, los 15 equipos, 16 con la 1. Y pues la verdad es que sí es algo en lo que se ha venido ya peleando desde hace 3, 4 meses, es un tema que ya está muy adelgastado y que cada vez se hace más pesado este tema porque el día de ayer, de ser limitados los mexicanos, ayer lo redujeron a 9, con ese tema llegaron y pues explotaron los 7 equipos que están a favor de los mexicanos diciendo que ya no se iba a quedar de interés. Entonces, imagínate, dijo Ana, por ejemplo, que tiene más de 20 y tantos mexicanos, pues, la vez que explotaron los 7 empresarios, me dijo, ¿saben qué? Aquí la dejamos y nos vamos a separar y vamos a ver en qué parar. Ni siquiera quedó un día de la postura, ya no quedó nada. Yo le digo al presidente, le digo a mis caras ya de hoy en la mañana, Plinio me dijo, Mau, te acabo de salir aquí de las oficinas de Grandes Rigas, que están aquí en México y la asamblea ya no tiene ninguna validez y la forma en que me están instituyendo estos 8 equipos que son, ya los rojos de México, los tigres, los sultanes, los chicos de mucha tradición, que son los que están haciendo todo este... No quieren dotar el poder, o sea, y están molestos porque ellos llevan aproximadamente en las últimas 20 temporadas prácticamente el 80% de uno de ellos ha estado en la final, de todas las finales. Entonces, la temporada pasada donde Diablo, por primera vez en la historia, en 33 años, queda eliminado, pues, imagínate cómo se pusieron enojados, acostumbrados hasta que siempre salen a finales. Entonces, no aceptan que los demás equipos se hagan fuertes, no aceptan que los demás equipos no sean triunfadores. Entonces, le están poniendo ahí una zancadilla y, pues, la verdad es que estos 7 empresarios están muy fuertes. Y, pues, bueno, ahora cuentan con nosotros que ya somos 8. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se decide en los próximos días, pero el panorama está muy, pero muy, muy complicado para que Diablo continúe con 16 equipos. Es la vieja escuela de los dueños contra, pues, la sangre nueva, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, ¿ya es prácticamente, ya es oficial que Plinio Escalante deja de ser presidente de la LMB? No, no es oficial porque... No hubo acuerdo, no hubo asamblea. La asamblea de ayer no es oficial. Ok. A Plinio lo está ratificando la gente de la oficina de Gran Lidia es que lo que hicieron allá no estuvo bien, no está bien fundamentado. Entonces, la verdad es que todo está en el aire, no sabemos en qué vaya a parar toda esta escena, pero, bueno, acá el grupo de los siete insiste en que ellos, pues, no les interesa si Diablo, Tigres y los demás no se quieren poner de acuerdo porque ellos van a hacer la liga. Ahí está el riesgo, ¿no?, de que incluso se lleve a cabo la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y en el aspecto particular de los Bravos, Mauricio, digo, la inclusión del equipo de Durango, también de los Bravos, ha pasado un poquito a segundo término a raíz de que, pues, no logran ponerse de acuerdo en esta situación, sobre todo de los mexicoamericanos, pero en el aspecto de los Bravos, ¿cómo se encuentra? Porque, bueno, de por sí ya afecta, pues, que esté en riesgo la realización de la liga, pero ¿qué pasa con la situación específica del equipo de León? Mira, te voy a platicar un poquito de Durango. Durango, por ejemplo, ni siquiera ha empezado la remuneración del estadio y Durango está autorizado. ¿Por qué está autorizado? Porque se fue del lado de los ocho, o sea, entonces, te vienes para acá y, pues, no tienes problemas. Y León, que ya empezamos a la remuneración y que ayer presentamos a Arturo Blanco, principal patrocinador de la liga mexicana de Beis, voz del Pacífico, socio de Charos de Jalisco y ahora socio de Bravos de León, pues, simple y sencillamente esos socios dijeron, ¿sabes qué? Pues, León no va, o sea, por el momento, hasta que no arreglamos lo de los mexicoamericanos. Pero, ¿por qué no va por el momento? Porque saben que si entra León, en vez de ser ocho contra siete, van a ser ocho contra ocho y ahí sí se arma un relajo porque ahí quedan todos tablas. Entonces, pues, ayer nunca nos iban a permitir ser parte de esos ocho. Entonces, la sesión es complicada, pero de que vamos a jugar, vamos a jugar. O sea, eso Bravo lo tiene muy claro, ya sea con una liga de ocho o con una liga de dieciséis. Incluso se hablaba, ¿no?, esa posibilidad de, pues, dividir ese torneo en dos, ¿no? Justamente la liga de este grupo de ocho y la liga de los siete, en la que tal vez pudiera entrar el equipo de Bravos a hacer, pues sí, dividir la liga mexicana en dos, ¿no? Pues sí, nos da muy buena relación con la gente de los siete, porque más o menos tenemos ahí ideas en común. Por ejemplo, Tijuana. Pues Tijuana es un éxito. Tijuana son 55 partidos que tiene de local y mete un promedio de arriba de 12.000, 13.000 personas por partido. Imagínate, ¿a qué grado la gente de los otros ocho se atreven a decir, no, pues Tijuana no? O sea, Tijuana es un caso de éxito en tres años que tiene como dueño el señor Alberto Uribe. Entonces, es complicado cuando no hay la razón y la madurez para hacer unas cosas por el bien de un deporte. Entonces, aquí están patentando contra el bien del béisbol y es una tristeza que pueda pasar esto en este país. O sea, queda muy pocos días hasta que arranque la liga y se ve muy complicado para que podamos jugar los 16 equipos en conjunto. Mencionas que habrá béisbol. Si no se da esta situación de la liga mexicana, ¿cuál sería el plan B para el equipo de Bravos? Digo, tomando en cuenta que, bueno, Arturo Blanco justamente es uno de los personajes más importantes de precisamente la otra liga, la liga del Pacífico. Sí, de hecho, ayer hablamos, ayer que estamos en el aeropuerto, ya en la noche lo hablamos y la idea es participar en la liga mexicana de béisbol. Queremos buscar una apertura para ver cómo podemos ingresar a la liga mexicana del Pacífico. Si lo tenemos en puerta, tenemos muy buena relación con la gente del Pacífico y a León lo ven con muy buenos ojos porque es una ciudad que está en auge, que está completamente en crecimiento y, pues, bueno, económicamente está muy bien en varios aspectos y, pues, tenemos la maquiladora, tenemos mucha industria donde para ellos es un medio atractivo que una ciudad como León esté dentro del liga mexicano del Pacífico. Entonces, hay que sentarnos con ellos y ver qué podemos negociar al respecto, pero, pues, allá Arturo tiene la puerta abierta. Ahorita, con esta situación, con esa problemática, Mauricio, ¿ha quedado un poquito de lado o qué tan al pendiente han estado ustedes en la cuestión de la conformación del equipo, hablando deportivamente, de los jugadores, del manager? Mira, Mauricio, deportivamente tenemos todo ensamblado. De eso no tenemos ningún problema. Dicen que empecemos mañana, nos agarramos y firmamos contratos nada más que nos hace falta, pero no hemos querido dar nombres especialmente para respetar los tiempos que tiene la liga. La liga ni siquiera tiene un rol de juegos oficial. Entonces, en cuanto sea el rol de juegos oficial, nosotros en ese momento empezamos a cerrar contratos y damos a la pública, a los managers, a los coaches, a los jugadores que ya tenemos amarrados, de palabra. Y bueno, prácticamente para terminar, Mauricio, pues hay que comentarle a la gente porque ahorita, aunque continúa el trabajo, por supuesto, no hay una certeza acerca de a dónde va a parar esta situación de la liga mexicana del béisbol, pero que el plan es que, sea como sea, pues haya béisbol aquí en León. Eso se va a buscar y eso que la gente tenga muy en cuenta. O sea, nosotros de alguna u otra forma, ante este naval y esta turbulencia que hay en la liga mexicana del béisbol, León tiene que estar y adelante con una plaza para jugar este año. Perfecto, Mauricio. Pues vamos a estar muy al pendiente porque, pues como lo comentas, no hay una fecha tentativa para que se pueda solucionar esta situación. Por supuesto, se tendría que convocar a una nueva asamblea extraordinaria y que, bueno, pues no parece que pueda ser por lo menos a corto plazo, ¿no?, en estos días. Pues sí, vamos a estar en comunicación y, pues bueno, seguimos trabajando, vamos a estar en comunicación con el presidente Duño Escalante y, pues bueno, vamos a ver qué sigue en este momento tan crítico de la liga. Ojalá poder ir al béisbol y para bien de los 16 equipos esto pueda continuar en conjunto que es lo más sano para todos. Perfecto, Mauricio. Pues ojalá que llegue a buen puerto toda esta situación. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Luis Omar, un abrazo y que estén bien solo a tu auditorio. Gracias, gracias, Mauricio. Mauricio Martínez.